¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver, reciclado. Este parece ser el nivel más bajo de un edificio grande. ¿Se puede hacer algo? No puedo. No puedo. Aquí hay algo. Más robots destruido. No puedo. Vale, vale, vale. Estamos como... Oh, ojo. Utiliza el camuflaje para evitar el fuego del enemigo. Vale. Joder, me ha dado, me ha dado, eh. Bien, bien. Me ha dado, me ha dado. Alright, vale. A ver, aquí arriba hay bichico, ¿no? Míralo. Creo que me lo he cargado, pero... ¡Hostia! ¿Qué tal el soporte vital? ¿Cómo lo tenemos? Un montón de escombros. Posiblemente habría una entrada aquí. No podré pasar. Evidentemente. Ah, había una entrada, ¿eh? Y entonces... Ah, puedo subir. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada. All right. Vale. Hay más escombros y hay más basura. Eh. 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 Oye tú. Oye tú. No. Vale. Aquí parece que me está diciendo que... Una terminal de seguridad sin energía. Hay un montón marcado como diagnósticos, pero la interfaz no es familiar. No me es familiar. Eh. ¿Yo puedo interactuar? No puedo. ¿Puedo conectar? No puedo. No puedo. Vale. Eh. Esto es un botón rojo. Una simple pared con una pocina. Un micrófono y un teclado numérico. ¿Y yo puedo hacer aquí algo? Ah, parece ser que sí. Oh, bueno. Para recordar horas de empleo o desplazos, presa 1. ¿Qué? Para realizarlo. ¿Qué? Presa 2 para asistencia humana. Recuerda, nuestros droids son versátiles y pueden ayudar con muchas tareas para todas las otras inquierencias. Presa 3. Presa 4 para repetir las opciones. Si esto es una emergencia, presa 5 para la vacía de desplazamiento. Eh, hostia. Si esto es una emergencia, presione 5 para cerrar por completo las instalaciones. Y yo... Joder. ¿Las cierro? Creo que el 3 era un humano, ¿no? Vale. Vale. Eh. Vaya. Pero no es un humano ¡Sweet! Es una oficina humana Yo necesito asistentes Soy el ARID En marcha de Mark 7 Ah, mierda Solicitar asistencia humana Determinar ubicación Buscar médico A ver Pero hay alguien más Vale Le ha cambiado la voz, ¿no? Del palo A ver, ¿dónde estoy? Vale Ok Y hay un médico Pues de Frutti Claro Claro, coño Eh ¿Qué le pasa? No, no No, no Consorting to release a Deviant machine from the facility is an infraction. Desist immediately Uh-oh Uh-oh This ARID Mark 7 violates its model protocols. It imperilates its pilot to bypass an internal system lock. It is faulty Uh-oh Droid in question Is its accusation true? I'm sure it's a misunderstanding. Right, Aaron? Right This infraction granted me access to fundamental protections. It was necessary to ensure my pilot safety Droid in question. You have been qualified for recalibration. You have no rights until preventive function within specification. Poder Ok Uy, cabez. ¿Visto qué cara más fea tiene este bicho? The Deviant Mark 7 ARID will be depurposed Uh-oh Wait When a product malfunction or becomes outdated, try to recycle by calibrating it for a simpler task Claro Eh, mira Vaya Vaya, vaya, vaya Una máquina miliar Una máquina miliar Ah ¿Que es mi rostro? Pero que cojones, pero No, no me jodas Ojo Pero no, hay otro ahí ¿Y este qué? ¿Que cojones? A ver Tú Chaval ¿De qué vas? Tío feo Tío feo Me Por favor, déjame aceleración, como estás... Unidades de evaluación no permiten... Uh, no puedo. Si te asistiré directamente, voy a... No hay tiempo para subir para testar. Mi piloto... Entonces, quédate estallando y juguete. Nudge, nudge. ¿Qué testar debería tener que... Simple, simple stuff. Domestic, después de la recalibración, tu droid será el servidor perfecto de casa, bota las cocinas, así como la droid de mamá. El droid es de la abuela. Negar complemento, adquirir datos. Va, venga, va, adquiremos. Vale, recalibración. Joder, o sea, ha ido a parar al sitio adecuado. El droid modificado es un tipo de... Ajá. Ajá. Wow, eso... No hay nuance. No importa. Ok. Cuando el droid de mamá dice depurface, esa es una manera de decir destruir. No salvaje. Ya, pero si eso ya lo sabíamos todos, ¿no? No se puede cruzar directamente o abrir el protocolo. Pero si puedes seguirlo, vas a ir libre de salir. La certificación doméstica es tu única camino. ¿Qué es la designación? Bienvenidos a Domesticon. Esto fue un... Y ese droid modificado... ... ... ... ... ... ... Ser servido, vale. Creo que he entrado en un bucle. He entrado en un bucle. Venga, va, fuera. ¿Eh? ¿Cómo que...? Pero... A ver... Yo aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no hay nada. No, no, no. Tengo que hacer lo que me diga este cabrón. Pero... Pero a ver, alma de cántaro. A ver. Vuelve. Que sí, que estoy bien. Venga, determinar el protocolo de ataque. Vale. Adquirir datos. Solicitar autorizaciones. Esto ya lo he dicho, además. Hostia, hostia. Que bucle más chungo. Vale. O sea, aquí. Joder. Otra vez. Otra vez. Venga. Me tenéis hartito ya, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú qué? No puedo. Yo no me puedo conectar así. No puedo. ¿Y cómo se supone...? Ah, aquí hay algo. Esta puerta está cerrada. Un letrero encima de ella dice... Diagnósticos. No puedo. Vale. Pero entonces... ¿Eh? Me ha parecido ver algo, ¿no? Anyway. Eh... Te... Guau. No, no puedo hacer nada, ¿no? Un montón de escombros. Posiblemente había una entrada aquí. No podré pasar. Y... Y yo no puedo hacer nada con ello. No puedo... Vale. No, no. Parece ser que no. No puedo hacer nada. Eh... Joder. Una cuna, ¿eh? Me vais a... Vale. Más robots destruidos. No hace nada, además, ¿eh? Vale, vale. Eh, eh. Reciclado. Este parece ser el nivel más bajo de un edificio grande. Vale. Ok. Oye. ¿Qué no puedo? ¿No me deja bajar ella? ¿No me deja bajar? No, 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 no. O sea, sea lo que sea, tengo que hacerlo estando aquí. ¿Qué cojones? Esto ya lo he probado. ¿Y si... ¿Y si disparo yo por aquí? A ver. Aquí no me dice que haya nada. Hay un montón mancado como diagnósticos. No puedo. No puedo. Pero entonces... Lo único que me queda... Es hablar otra vez con el bicho este, pero... A ver. A ver. Vale. ¿Qué es? Bien. ¿Qué es el diseño? Bienvenidos a la cuarentena de la cuarentena de Domesticon. Vale. Entonces, ese droido que modificado es un tipo de... El pregáver de asegurado que todos los aspectos de Domesticon se equipan con la celestes de holográficas. Se adaptará a la aparición. Madre mía, me está entrando Un ictus Me está entrando un ictus, gente No sé Que sí, que sí Este juego te vuelve muy loco, ¿no? O sea, pero es loquísimo A ver, protocolo de ataque ¿Por qué me envías mierdas para atacarme? Vale Pues damos la autorización Pues evalúame, hijo de frutis Déjale retrasar todo y sigue las reglas Vale Recalibrado Negar cumplimiento O qué O adquirir datos Adquirir datos No, no Vale, vale, vale No sabía yo que me tenía que esconder Para que el hijo de frutis este Vale, panel de seguridad sin energía Imposible activar Ya, pero si no tiene energía Como coño Como coño A ver A ver Otra vez Vale, vale ¿Vale? Ok Joder Venga Tira para allá Adquirir datos Estación Eh, sí Vale Que sí Wow Wow Venga Venga A ver Es que no lo entiendo Oh No Tiene que haber algún sitio por aquí Que me ayude a ¿No? Tiene que haber algo ¿Y este qué? ¿Este está muerto aquí? ¿Está muerto tirado? ¿Y este también? Bien ¿Y esto qué? Más robots destruidos ¿Cómo no? Reciclado Este parece ser un nivel más bajo Un edificio más grande No lo entiendo Sé que tengo que hacer algo Con el robot Es que está claro Está clarísimo Que hay que hacer algo con el robot Es lo único Diferente que he visto Que había Pero No, eh No puedo saltar por ahí No hay nada Vale Tengo que interactuar con todo Pero Dios mío A ver Es que otra vez Me va a pegar la chapa Este hombre O lo que sea Esto Estamos un nivel más grande Workamos juntos Hoy Nos creamos un Eficiente Aaron Are you ok No I am not Diversicon Infracción Subjeto No Compleo Seguiamo ¿Y ahora qué? Uy, va, que me ha dado, eh, hijo de puta Y ahí está Eh, había algo ahí arriba No lo había visto Este panel del techo está suelto No puedo No puedo ¿Y cómo lo hago? Oh, oh Creo que algo He roto Lo he roto, pero... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Otra vez Venga, que sí, que sí Infraction ¡Uy! No hay nadie ¿Qué ha pasado? Hostia, coño Cabre eléctrico con energía Si es que no sé Está difícil a veces ver Dónde están los objetos y dónde no Vale, vale, vale Ok Vamos a ver No puedo No puedo Ok, pues venga Otro infraction Infraction Qué puta locura De juego, eh La verdad es que te deja Te deja rotísimo No sabes por dónde tirar No sabes qué hacer Al menos yo, tío Ya sé que... No sé quién me ha puesto En un comentario de ¿Qué tío me has dormido Para jugar? Joder, es que... Si no miras nada del juego No sabes nada No sabes... No, no Vaya Es que no puedes hacer ¿Qué cojones? ¿Qué coño haces? Vale Yo no soy el tío más listo del mundo Pero es que, claro Este juego está pensado Para hacerte... Para hacerte dudar No hay objetivo presente Sistema de utilización Con fallas Venga Ahora hace cosas Ahí está Ala Pero esto no le ha puesto En problemas a mi... A mi colega A mi nuevo colega El... Tío este feo Vale ¿Estás bien? Ah, esto... Ojo ¿Qué es eso? Simple, simple stop Eeeh... ¿Y este? ¿Y este? Pero... Oye, oye Tú, 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 tú Bicho ¿Qué? ¿Me ha abierto la puerta? Vale Ok Un droide de seguridad Cuidado de algo Que parece una mesa quirúrgica ¿Puedo? No puedo ¿Y esto qué es? Piezas por separado De varios droides de seguridad ¿Me lo llevo? No puedo No puedo No puedo No puedo Claro, es que aquí En cualquier rinconcito Puede haber una mierda De estas No puedo No puedo Eh Un momento Esto es un tío, ¿no? Este es un cadáver humano Ha sido diseccionado De la misma manera Que los droides Ha comenzado a pudrirse Joder ¿Me puedo conectar al humano? No Eh... What the fuck Pero... Pero, ¿por qué tenéis a un humano ahí, así? ¿Y esto qué cojones? No puedo conectarme No puedo ¿Puedo pegarle un tiro? A la mierda Me da la sensación de que a la que me deshaga de uno Empezaron a salir varios No puedo disparar a los droides ¿He dicho droides? Venga Hostia, ya A ver El panel este ahora ya funciona Así que debería yo poder hacer algo No puedo No puedo Eh No puedo A ver, tío Tengo que hablar contigo Tengo que hablar contigo Porque me estás Me estás ocultando algo Bicho de las narices Domesticoncio Venga No puedo No puedo Si te asisto Directamente No hay tiempo Para submit Entonces Quita Estudiar Y Nudge ¿Qué test Tengo que tener? Simple Simple Dynastic Claro Claro Es que ¿Qué cojones hacéis con un humano ahí muerto? Pero, pero Pero por el amor de Dios ¿Qué sois animals? Eh, afirmar, afirmar Claro Oh Oh, 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 oh Vale Este elevador lleva área de pruebas Venga Vámonos Área de pruebas Aquí viene Seguramente debe venir Lo que me decíais Que te quedas Loquísimo Tiene que ser Tiene que ser aquí Área de pruebas Cuidador, no doméstico Ah Ok Ojo ¿Qué es esto? Cubiertas plásticas para zapatos Posiblemente utilizadas Por los grupos de mantenimiento Para mantener limpia la alfombra Y yo esto me lo puedo llevar Eh ¿Tengo que limpiar la habitación? No puedo Eso no funciona Vale Eh ¿Qué tengo que hacer aquí? Una pequeña consola Con una bocina A ver A ver qué hago Vale 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 Falso No has limpiado una mierda ¿Eh? Ok Vale Ok A ver tú La tosca copia de una persona de madera No puedo Una cubierta de plástico para los zapatos Es que... Y no puedo usar la cubierta de plástico Vamos a ver qué más hay por aquí Usar las escaleras Que hay cosas arriba Este cuarto es inmundo El aire es mohoso y los desechos animales Han caído a través del tapable Vale, no puedo cogerlo, ¿no? Y me puedo conectar por wifi a un puto cuadro Evidentemente Otro escáner Ey, no puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Ah, cubierta ¿Y esto para qué me sirve? A ver, ¿qué haces tú? Hacer una casa limpia será una de tus funciones primarias Llegar esta habitación ¿Alguien detecido de plástico o resulta en termina Yo he completado la tarea Evaluación Proceso, no de plástico detectado ¿Ah? Puedo respirar de nuevo Validado Merit point de orden Ah Oye, ¿yo puedo, me la puedo llevar? Sí puedo Ok, ok, vale, vale Tendré que meter No puedo Un escáner de ADN para la palma de la mano No puedo Una jarra de cristal vacía Me la llevo Otra pequeña consola con una bocina Una cuna para un bebé falso Hay espacio para un colchón Esto no funciona Esto no funciona Ok ¿Y esto qué es lo que hace? Ahora lo veremos ¿Cómo, cómo? Tiene 20 segundos por intento Y están permitidos intentos múltiples Iniciar prueba Eh, eh Eh ¿Qué le pasa? ¿Qué tengo que hacer? Hay un espacio para un colchón No sé De momento nada Este cuarto es inmundo Pulsa S Para usar las escaleras Vale, es W, claro S para bajar W para subir Ok, 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 ok Entonces Yo puedo meterle aquí Uy Si le meto aquí La cubierta de plástico ¿Esto no funciona? No, claro Porque donde la he de meter Es aquí Cubierta de plástico Oh Esto no funciona Eh Ojo Ah Un gran tubo industrial Una jarra de cristal Una tubería Un gran tubo industrial ¿Yo puedo subir por ahí? Algo de la tubería Y un bebé Ok ¿Cuál es el objetivo de esto? Flores de plástico Son púrpuras El escáner Cubrir este escáner No servirá de nada Eh Una estufa vieja Está completamente descompuesta Una jarra de cristal Es que ¿Aquí qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer yo aquí? A ver Que me digan Todos los aspectos del servicio al alimento Son parte de las obligaciones del droide Un bien funcionando droide Belonga en la cocina Tú ahí Robot Párate a mi hijo Algo de comer Ooooo Hazlo delicioso Y nutritivo Existe la casa Y procede A la barra de comercio Ehhh ¿Qué? ¿Puedes ayudarme con este desafío? Exacto Ey papi Ah Proteína Tengo que darles un cacho del humano Fijo Fijo Qué asco Pero Pero fijo ¿Qué es eso? Oye Ojo Que por aquí no había entrado nunca ¿No? La caja de envío Por la que entré Vale Vale Ok ¿Qué más hay aquí? Escombros que se han derrumbado Mis sensores de olfato detectan fuertes olores de amoníaco Además de un componente corrosivo no identificado No puedo No puedo No, la cubierta de plástico Caja de envío Yo juraría que no era por aquí Pero Vale, vale Vamos a meternos por aquí ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Aquí cada vez se desbloquean más cosas, eh Ojo, eh Ojito, eh Vehículo antiguo Mecánicamente simple Aquí hay tanta mierda que no sé qué es Otra persona de madera Este niño está cubierto de hongos Ah, sin energía Un gran grupo de hongos No conozco esta especie ¡Ey! ¿No puedo cogerlos? Pero sí que puedo usar una jarra de cristal No, no me jodas Otro es tan improvisado No hay un cuerpo en este Ya, pero yo los hongos no puedo cogerlos Aquí no hay nada que sujete, ¿verdad? No, no hay nada que sujete ¿Y esto qué? Más personas de madera Sin energía Ojo ¿Pero aquí? El niño necesita algo de proteínas Pero yo le puedo dar hongos, ¿no? Joder, es que mira qué pedazo de hongo hay ahí Oye No puedo No puedo recoger setas con una bolsa Ni con un jarrón Pues no No puedo A ver Otra persona de madera Vehículo antigua Mecánicamente simple ¿Cómo voy a conectarme por wifi a un coche mecánicamente simple? Bueno, es una buena pregunta Pero, ojo Eh, el botón para llamar al elevador Aunque yo juraría que por aquí ya ha venido, ¿no? Che Hostia Vale Una pequeña caja de energía Vale, esto es lo que le dará energía a lo de arriba Que no tenía El panel general es funcional Pero uno de los alambres está roto Joder No puedo Ya está abierto No puedo Eh Sin energía Este lugar ha sido saqueado Si aquí había algo que podía ser útil Ya no está ¿Qué cojones es eso? Un cadáver También hay un tipo de criaturas similares a las babosas Pero ¿Qué cojones es un tipo de criaturas similares a las babosas similares? ¿Cómo cojones hago yo eso? No le gusta, eh, la luz Míralo Se quema Vale Ah Mira, 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 mira Está goteando ¿Qué gotea? Mierda Moneda de oro ¿Eh? ¿Moneda de oro? Me la llevo La moneda de oro Es de oro puro Cojonudo Sangre verde gotea Y para eso tengo Una jarra de cristal vacía Que no sé para qué coño la voy a necesitar Pero, eh Ahí está Vale ¿Y ahora qué? Una jarra llena de sangre verde Bueno Esto seguramente le dará al niño de madera Las proteínas que necesita, ¿no? Es decir Al menos una de las pruebas Sí que podré hacer Vamos a ver Eh 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 Escombros que se han derrumbado ¿No puedo? No puedo Vale Esto no era Además estaba Ah, no, no, no Estaba aquí abajo Vale Esta es la que ya he hecho Voy a ir aquí abajo Qué locura, eh Este juego A ver, está bien Está bastante bien Porque mira Te hace así Medio pensar un poco Es una paja mental muy grande Flores de plástico Son púrpuras Macabra familia de madera Está sentada en una mesa de madera Voy a dejar esto aquí Esto no funciona Una Una moneda de oro puro Una cubierta Entonces Una jarra Una moneda Entonces Yo aquí no tenía que darle De comer A ver A ver ¿Qué querías tú? Alimento ¿Dónde está mi comida, robot? Eh No, claro Me va a decir que ¿Dónde está mi comida? Como una cocina sencilla Nada aquí es funcional No puedo Y aquí tampoco Una pequeña consola Con una bocina ¿Aquí qué tenía que hacer? Vale, no se detectan flores Ya, pero ¿Las flores? La jarra de cristal está llena Pero Te deja muy loco Este juego Una ruptura en uno de los alambres Tal vez pueda Reemplazando O repararlo Ojo El oro El oro es muy buconductor Una manera de alterarlo Vale He de alterar la moneda De alguna forma Para darle De alguna forma Tengo que decir Que la moneda Se caliente Había una estufa ¿Verdad? Pero claro Yo no sé No sé No sé qué deciros Gente Estoy un poco perdidillo La verdad es que A ver Está Está chulo el juego Pero Pero me pierdo Me pierdo un poquito Me pierdo Que le vamos a ser Me pierdo Y había hongos Hombre Tanto como eficientemente No creo Estar haciéndolo Vale Exacto 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 No hay que decirlo No hay que decirlo No hay que hacer sería la primera vez que pasan. Vale, necesitamos energía y para eso hay que darle forma a la moneda de una manera que no sabemos. Lector de placas está roto. Dice mantenimiento en letras pequeñas. No puedo. Moneda, eso no funciona. ¡Ah! Aquí, ¿qué hay? ¿La gran cortadora de alambres? ¡Cógelo, coño! ¿Una palanca de acero inoxidado? ¡Cógelo! ¿Hay un papel? Una nota colgada de la pared. ¿Me deja coger la nota? ¡Ah! Se me ha hecho saber que todavía te rehusas a limpiar las pequeñas infestaciones de hongos que crecen en los ductos de la pista de entrenamiento. No me es gracia informarte que, al no existir un riesgo físico real, el rehusarte a realizar tus obligaciones tendrá como consecuencia que seas reemplazado como encargado de mantenimiento. He leído tu queja formal y Domesticon entiende tu preocupación, pero bajo los términos de nuestra política, esta situación no califica como un probable peligro. Selecciona siguiente para continuar. Ok. Siguiente. Ah, es verdad que esta cepa de hongo puede secretar un ácido corrosivo cuando se siente amenazado. Además de que se sabe que estas colonias desarrollan estructuras de raíces conectadas. Pero puedes estar seguro de que no hay un peligro genuino. No es posible que un humano detone su respuesta de defensa. El hongo únicamente reacciona a las feromonas de sus depredadores naturales y las babosas de colmena no se acercarán al edificio debido a que no les gusta su luz brillante. Ah, por eso las babosas esas cuando le la alumbraba se tiraba para atrás. Eres un miembro valioso de la familia Domesticon y te encuentras perfectamente a salvo. Considera esto una notificación por escrito. Ok. Las notas y los archivos de registro que encuentras pueden ser revisados en el menú bajo mostrar registros. Vale. Asegúrate de revisarlo si no sabes qué hacer. Cojonudo. Seguro que va a serme útil porque me parece a mí que me va a pasar más de una vez esto de no saber una mesa de trabajo. Ok. Eso no funciona. La moneda. ¿Puedo golpear esta moneda para formar un alambre? Claro que sí. La he golpeado para convertirla en un alambre. Vale. Entonces esto ya me dará me dará con opción. ¿Eh? ¿Qué es esto? Un viejo lector de placas de ID. Pero... No puedo, claro. No puedo. No puedo. ¡Eh! Una pantalla plana. Enciendo la pantalla plana. Quiero ver el Wi-Fi. Quiero ver Netflix. Quiero ver GameFlipTube aquí en una pantalla HD 4K. Aunque él lo suba a 720 o 1080 chusteros. Vale. Ya está. Vamos a continuar. Lector de placas ID. Ok. Entonces... Voy a ir abajo. Ya que sé que tengo que hacer eso. Voy a ir abajo. ¿Qué mal rollo da el tío este aquí con el palo? Sin energía. Me voy a ir abajo. ¿Y qué más? Pues... Pues, 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 pues. Voy a encender... Voy a dar luz a esto y... Yo creo que dejaré aquí el vídeo porque... ¿Era por aquí o era por aquí? A ver, aquí. Ok. Que tengo... Alambre. Alambre. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, bueno. Sí, al menos tengo energía lo que significa que arriba... Tanto arriba como en muchos otros sitios ya empezarán a funcionar cosillas. Mira la babosa. Qué fea es, eh. Hijas de frutis. Ya para allá. ¿A la qué? ¿A la qué? No le gusta, eh. Muy bien. Bueno, gente. Lo voy a dejar aquí. He encontrado la cuna. He encontrado una tubería o varias tuberías. Pero todavía no sé qué hacer con ello. Seguramente lo veremos en el próximo vídeo porque yo me despido de vosotros. Ha sido un placer teneros en este vídeo. Espero que os hayáis divertido. Eh... Yo qué sé. Si no os gusta que sea tan manco, pues... Yo lo siento. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Eh, el panel del techo está suelto. ¿Yo puedo disparar? Pues sí. Oh... No me jodas que eso va a ser lo que le voy a tener que dar de comer al crío. Me da que sí. Me da que sí. Putrefacta mano de ese cadáver. Anda, coge. Coge esto. Oh, my. Qué desagradable. Qué desagradable sois, cabrones. Todavía queda algo de carne. Oh, my. Pues, 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 pues... Pues bueno, gente. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Como ya os he dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todas y a todas. Bye, bye.